Atención, esta noticia que habla de la detención de Aldama, que conduce directamente a Elbas, el domicilio fiscal del hermano de Sánchez. La detención el pasado lunes del comisionista de la Tramacoldo, Víctor de Aldama, por un supuesto fraude a la hacienda pública de más de 182 millones de euros en hidrocarburos, apuntan a Elbas, que además de ser la cuna del fraude en el IVA en la Unión Europea, alberga cuatro sociedades pantalla vinculadas a de Aldama, investigadas en la operación del ORME, y es el domicilio fiscal Atención del hermano de Pedro Sánchez. Aldama ha sido detenido junto con otras 13 personas en una operación dirigida por el juzgado de institución número 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. La juez que investiga a David Sánchez por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, como prevaricación, tráfico de influencia, malversación o enriquecimiento ilícito y delitos contra la hacienda pública, se ratificó el pasado 3 de julio en la causa en la que se ha delegado a la UCO, de la Guardia Civil, las pesquisas sobre los presuntos vínculos del hermano del presidente del gobierno con la trama de Coldo García, es asesor del que fuera ministro de Fomento José Luis Ávaros, que investiga al juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional. Aquí, señora Montero, todos los caminos llevan a Elba, y al final Aldama está en todos lados, con el hermano de Sánchez en San Petersburgo, en Elba, está con Begoña Gómez, está con Coldo, está con Ábalos, está con Desi Rodríguez, es que, claro, este hombre, si hablara, saldría oro por su boca. Luego vamos a hablar de Delsi, vamos a retomar ese tema más adelante, si quieres, con esa segunda exclusiva, pero desde luego, a mí me gusta decir una reconstrucción de los hechos, porque, claro, estamos hablando de que Aldama es amigo íntimo o intimísimo de Hidalgo, y, claro, esas relaciones sociales se van gestando durante los años, y cuando Begoña Gómez llega con Pedro Sánchez a la Moncloa, ya tiene un caldo de cultivo social muy importante, es decir, no tiene más que, como decía él, vamos a hacer llamadas de teléfono, vamos a citar a la gente, o como sea, como haya sido, ¿no? Pero, claro, efectivamente, Elba salta, como... Además, hay muchos empresarios que han tomado ya, como costumbre, a Portugal porque pagan menos impuestos, es una práctica habitual de empresarios españoles hace mucho tiempo, y, por eso, no nos vamos a engañar, y, bueno, Portugal puede ser, está en el punto de mirada, vale, eso no es raro, o sea, eso no nos extrañamos. Bueno, que lo haga el hermano, el presidente del gobierno, si quieres, un poco raro, pero bueno. Eso iba, y que, al final, todos acaben en Elba, exactamente. Todo el mundo en Elba, hay que ir a Elba, es que, por cierto, se pone un bacalao dorado magnífico. Y, luego, también, yo creo que la jueza de instrucción del número 3 de Badajoz fue un lince, porque esto lo vio venir hace tiempo, y ella ya trató de conectar, de alguna manera, el caso de la operación del Orme de la UCO, que es el caso de las mascarillas, efectivamente, con Aldama, con Colo, y, bueno, pues, al final, todos acaban en Portugal en Elba, efectivamente, como está diciendo mi querido amigo. Pero es cierto que, yo opino, que igual puede estar equivocada, pero que tiene que haber muchas más interconexiones de fondo, lo que pasa es que nosotros, pues, no las conocemos, porque no estábamos en esos chiringuitos, pero todos son amigos, todos han coincidido en San Petersburgo, en Elba, en Congresos, en Moncloa, donde sea. Sí, hombre, ahí el tema del hermano, el tema del patrimonio, ¿no? Esto es una cosa que, efectivamente, merece la pena que se aclare. Oye, pues, igual resulta que, efectivamente, lo ha conseguido de una manera absolutamente legal y sin ningún problema, pero es mucho dinero para, en fin, poderlo acumular cobrando, pues, un sueldo de no sé cuánto es lo que le pagan. Y en poco tiempo, mucho dinero en poco tiempo. Por tanto, ahí me parece que, efectivamente... Por cierto, que ahí la jueza está haciendo un trabajo hormiguita, pero no tiene que desmerecer nada con relación, por ejemplo, al juez Peinado, porque está haciendo todo tipo de... Está consiguiendo todo tipo de pruebas, está yendo a los lugares en donde se supone que hay que ir. La UCO está trabajando mucho en este asunto y vamos a ver qué sale, porque me parece que este caso puede dar de sí bastante, mucho más de lo que pensamos que hay ahí metido, ¿no? Sí, de hecho, aunque se haya querido desviar, bueno, un tema fiscal, Hacienda, el vasital, pero realmente, como dices, hay que partir del origen. Adjudicación de ese puesto a dedo. A través de una entrevista que realmente se ha hablado, al menos, o se investiga, si había gente más cualificada que el hermano de Pedro Sánchez, efectivamente, el tema del despacho, que ya sabemos y todo esto, y luego también hay un dato clave, que es que le ha colocado el presidente de la Diputación de Bajo, que está imputado por cinco delitos y que también es el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, es que todo queda en casa. Sí, pero sobre todo, el asunto de los dos millones, que no son dos millones, un millón setecientos mil euros, que es una cantidad relevante, ¿no? Esto lo consigue uno todos los días, ¿no? Yo creo que eso es algo que, evidentemente, hay que aclararlo, porque, en fin, en poco tiempo, un millón setecientos mil euros, pues es bastante dinero, ¿no? Claro. Y sobre todo, si hablamos de fondos públicos, y vamos a ver, como dices, muy bien, qué es lo que hay ahí. Y además que la jueza está apuntando a una vinculación, es decir, la jueza que está oliendo y está siguiendo la pista, si ahí es el domicilio fiscal del hermano de Pedro Sánchez, ¿qué vinculación tiene Pedro Sánchez en todo esto? Que es la pregunta que nos hacemos todos. Es decir, evidentemente, un chiringuito más en la que es posible que huela testaferro o no. Esa es la pregunta y esa es la respuesta que tenemos que tener. ¿Qué está insinuando usted? ¿Que el hermano de Pedro Sánchez puede ser testaferro de algo más gordo? No lo estoy insinuando, estoy haciendo una pregunta al aire. Claro. Para que todo el que nos esté escuchando, pues puede llegar a la misma conclusión que todos sin pregapos. Pero eso se aclara fácilmente, si cuando hay que aclararlo dices, pues mira, sí, un millón setecientos mil, que es de esto, de esto, de esto, de esto, y ya está. ¿De dónde viene ese dinero, efectivamente? Se aclara muy fácilmente, si lo puedes aclarar. Claro. Esta es la cuestión. El problema es que no lo puedes aclarar. Me se me ocurre una pregunta. ¿Quién es el elefante blanco en el gobierno de Pedro Sánchez? Esto es la X. Gracias. 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 Gracias.